¡Crafts y cracks! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Five Nights at Candies. Y esta vez en la noche 3, donde lo dejamos, estoy practicando y hay nuevos animatrónicos. Sí, 3 nuevos animatrónicos. Un pingüino, uno que se llama Blink o Blinky, más o menos así. Y un gato azul. No, no es Candy, es otro gato azul. Y mi técnica es esta. Dejar la cámara acá, porque cuando se mueva este, se va a venir acá. Y tengo que cerrar acá. Esa va a ser mi técnica. Y también mi técnica es ver por los lados. Y ver de vez en cuando acá la cámara. Vamos a escuchar al tipo del teléfono. Ese animatrónico, Blink. Se llama Blink. Sí, se ve diferente de su material hecha. Está lloviendo por cierto. Está lloviendo. Hola. Me volteo a ver Blink. Vale, Blink da miedo. Ah, ya se está moviendo, ya se está moviendo. Ah, en la ventana, en la ventana. Está hablando de la ventana, que se asoma. Cierra la ventana. Ahí está, la cerramos, la cerramos. Y ahora, miren. Ostras, ¿qué pasó? Hizo algo extraño ahí. Vale, Blink ya se fue. A ver si sale el pingüino. ¿El pingüino? Ese es el gato azul, les dije. Les dije, ese gato azul. Da muy, muy mal rollo. Ese no sé cómo funciona. El pingüino tampoco. Blink ya sabemos cómo funciona. Ataca por la ventana. Vale, Chester. Que sí se llama Chester. Acabas de descubrir que sí se llamaba Chester, el mono. Chester, Cindy, Candy y acá está Chester. Y Blink. Sabemos cómo controlarlos, ¿vale? Ok. Vale, mi técnica es acá dar vueltas. Por si me atacan. Ok, se escuchó un trueno. Vale, a ver, este. Con esta lluvia no voy a hacer video de Alice Man's Returns. Que toca hoy. Bueno, siempre toca. Pero. Pero no, hoy no voy a hacer. Si, si es que sigue lloviendo toda la tarde. Porque no voy a, no se va a escuchar. O sea, todavía que se escucha un poquito mal, este, en mi tele. Que va a escuchar peor con la lluvia. Vale, voy a ver al gato. Vale, este todavía no se mueve. Y el pingüino tampoco ha salido. ¿Qué le pasa? Candy, Cindy. Hasta acá. Candy, Cindy, perdón. ¿Y Candy? ¿Y Candy? O sea, es Candy. Candy. Ah, está ahí Candy. Perfecto. Ah, no, dije en esta cámara. Perdón. Vale. Ya son las dos. Llevamos de... Ay, Chester. Llevamos cuatro minutos. Bueno, casi cinco minutos de... De video. Vale, ya se fue Chester. Chester. Puede que ya no se mueva otra vez Blink. Ya tardó mucho. Vale, ya son las tres. Acá está... Acá está... ¿Quién? ¿Quién? Cindy, ¿no? Cindy. Vámonos. Me quedo acá. Blink. Vale, el gato, el gato. Vale. El pingüino todavía no sale. El gato no sé cómo se llama. Lo voy a llamar Jerry. Porque puede que sea este. Y se parece a... A Jerry. De Tommy Jerry. Eso lo voy a llamar Jerry. O era Tom. Era Tom. Lo siento, lo siento. Era Tom. Jerry es el... El ratón. ¿Vale? Acá está Candy. Adiós, Candy. Blink, nada. Y el pingüino tampoco. Vale, ya son las cuatro. Sí nos las pasamos. Sí nos pasamos la noche, chicos. Esta no es una pizzería como las de Frenys y Freddy's. Es una hamburguesería. No sé si ya les había dicho en otro video. Pero es una hamburguesería. No es una pizzería. Es una hamburguesería. De hamburguesas. Vale, al parecer este Blink ya no quiere moverse. Y este gato azul tampoco. Lo malo del gato es que ella se fue. ¿Cómo tan rápido llegó ahí? Ay, acá está Chester. Vale, vete Chester, porfa. Gracias. Lo malo del gato ya se está moviendo. Y de Blink es que no se ven sus ojos. Así que tengo que estar atentos a ellos por si él ataca. El gato puede que ataque por las fuertes igual. Tengo miedo, tú. No sé cómo se controla. A lo mejor igual. Y el pingüino, si es que se mueve. Tampoco sé cómo se controla. Vale, acá está alguien. Candy, ok. Candy, candy. Candy, candy. Candy. Vale. Blink no se mueve. El pingüino, el gato se movió mucho, eh. Voy a poner acá la cámara. Y voy a ir viendo estos dos. Vale, ya son las cinco. Otro trueno. Ahí siguen los dos. Creo que está granizando, chicos. Ah, pensé que ya había cambiado las seis. A ver, atento, atento. Vale. Eh, eh, eh. Ya está moviendo este. Blink ya se está moviendo. Tengo que estar atento a él. A Blink. A Blink, a Blink. Estate atento. Bueno, y el gato azul, hombre. El gato azul se fue. Oh my god. What the... Ah. ¿Qué onda con ese? Está muy cerca, ¿no? Da miedo, da miedo. Da miedo. Ostras, se está acercando. Oh, sí. Las seis. Bien. Gracias, gato azul y Blink, por no atacar. Bien. Otro de estos sueños, o minijuegos, no sé qué sea. Pero otro de estos. Al parecer, salen en todas las noches cuando las termino. ¿Cuánto llevamos el video? Nueve minutos. Perfecto. Vale. Esto está destruido. Ah, mira. Lo están reparando, creo. ¿Por qué como piezas? Dos, tres, una, dos. Puppet. ¿Qué onda con Puppet? Está viendo para el otro lado. A ver qué hay en el otro lado. No hay nada. Oh, my God. Puppet. Puppet es el enemigo, eh. Es como... ¿Qué pasó? Es un Puppet azul. O sea... ¿Qué onda? Vale. Pues lo vamos a dejar acá. Y si les ha gustado este episodio y quieren más Fainas at Candice, den like, suscríbanse, activen la campana, comenten, síganme en mi página de Facebook y... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!